Hola a todos. ¿Cómo están? Si eres fanático de las series turcas, estás en el lugar correcto. Hoy les traigo una lista increíble de 6 series turcas cortas y románticas con un final emocionante y lo mejor de todo es que todas están dobladas al español. Así que si quieres emocionarte con historias de amor, no dejes de ver hasta el final y no te olvides de suscribirte al canal y darle me gusta para ayudarnos a crecer cada vez más. Mira el vídeo hasta el final porque la serie número 1 es la más corta y emocionante de todas, y sin más preámbulos, vamos al vídeo. Número 6. Fi P. 22 episodios. Fi es una serie que cuenta la historia de Kanen Mañay, un psiquiatra renombrado que trabaja en su consultorio. Da clases de psicología en una universidad y presenta un programa de televisión en el que analiza las personalidades más famosas de los medios de comunicación. A pesar de ser un hombre que siempre se mantuvo alejado de las relaciones amorosas, Kanen se ve atraído por Duru, una hermosa bailarina que vive con su pareja, Denise, un músico que también da clases en la universidad. Kanen utiliza su posición social, carisma y dinero para tratar de manipular a Duru y hacerla cuestionar su relación con Denise, despertando sentimientos oscuros en su pasado. Sin embargo, sus planes son amenazados por una periodista investigativa que descubre sus intenciones y hace todo lo posible por exponer sus secretos y arruinar sus planes. La serie es una producción turca que se estrenó en 2018 y fue creada por Aya Pim. Está protagonizada por Ousen Guben como Kanen Mañay, e interpretada por nombres como Serini y Sarikaya, Mehmet Bunsur y Berrak Tuzunatak. La trama está llena de giros y misterios, manteniendo al público atrapado hasta el final. Los puntos fuertes de la serie son la actuación de los personajes principales, especialmente Kanen, interpretado por el talentoso actor Ousen Guben, y la trama llena de giros que mantiene al espectador atrapado desde el principio hasta el final. Sin embargo, la serie puede ser un poco lenta en algunos momentos, y algunos personajes secundarios podrían haber sido mejor desarrollados. En general, sí es una serie que vale la pena ver para aquellos que les gustan los dramas psicológicos y los romances complicados. Recomendaría la serie a aquellos que buscan algo nuevo e intrigante para ver. Número 5, No final da noite, Jezeninukunda, 26 episodios. Kaz Misk es un empresario exitoso y considerado el más inteligente del país. Está casado con Nermin, pero termina enamorándose de Macide, una psicóloga que proviene de una familia pobre y busca ayudar a los demás. Macide se involucra en una pasión enfermiza con Kazm, pero su amor no es correspondido. A pesar de esto, Kazm abraza apasionadamente a Macide, quien está a su lado en su momento más débil. Sin embargo, la vida rica y poderosa que ha creado puede ser cruel y Macide necesita protegerse. Intenta preservar su pureza, inocencia y sensibilidad, pero termina siendo elevada a una posición de reina por falsa reverencia. La serie Jezeninukunda retrata la historia de amor prohibido entre Kazm y Macide, mostrando cómo el poder y el dinero pueden corromper la vida de las personas. La trama está llena de giros y emocionantes dramas que mantienen a los espectadores pegados a la pantalla hasta el final. Entre los puntos fuertes de la serie se encuentra la abordaje de temas como el amor, la traición, el poder y la ambición. Además, la trama está llena de giros y sorpresas, manteniendo al espectador siempre intrigado. Jezeninukunda es una serie que vale la pena ver, especialmente para aquellos que les gustan los dramas intensos y los romances prohibidos. Recomendaría la serie a aquellos que buscan una trama envolvente y emocionante. Número 4, Trampa de amor, Afili Ask, 37 episodios. Aiz es una joven trabajadora que labora en uno de los talleres de la familia Yugite, dueños de un imperio textil en Estambul. Vive bajo el estricto control de sus dos hermanos, quienes quieren que se consabre, el chico más rico del barrio. Sin embargo, Aiz hará cualquier cosa para escapar de ese futuro infeliz, incluso poner en práctica una trampa de amor. Ella acusa a Kerem, el heredero de los Yugite, de ser su amante para obligarlo a casarse con ella. Afili Ask es una telenovela turca que retrata la historia de amor entre Aiz y Kerem, que comienza de forma tumultuosa. Él es un hombre muy guapo y rico, pero termina enamorándose de Aiz. A partir de ahí, los dos enfrentan muchos desafíos para estar juntos, incluyendo la oposición de la familia de Kerem y la desconfianza de Aiz en cuanto a los sentimientos de él. La trama está llena de giros y emociones intensas, atrayendo la atención del público desde el primer episodio. Además, la telenovela también aborda temas importantes como la lucha de las mujeres por su independencia y la importancia del amor verdadero en medio de las presiones sociales. Afili Ask es otra producción turca que ha conquistado el mundo, siendo transmitida en varios países y ganando muchos fans. La telenovela es un éxito de audiencia y crítica, consolidando a Turquía como uno de los principales productores de contenido para televisión. Número 3, Gulum Seyete, 24 episodios. La serie Gulum Seyete cuenta la historia de las familias Tivan y Özdemir, cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada. Sharp, el único hijo de los Tivan, regresa a casa después de completar sus estudios en los Estados Unidos. En su primer día de regreso conoce a Yasmin, la hija menor de los Özdemir, en el aeropuerto. Por casualidad, Yasmin está a punto de casarse al día siguiente y no tiene idea de lo que el destino le depara. Ese mismo día, el abuelo de Sharp, Hasan, es despedido de su trabajo como conductor, después de trabajar para el mismo hombre durante 30 años. Ese hombre es Lutfu, el padre de Yasmin, quien desconoce el hecho de que su padre despidió al abuelo de su futuro yerno. Lutfu está enfrentando serios problemas financieros y teme perder toda su fortuna, su única esperanza es el matrimonio de su hija con el hijo de una familia rica. Sin embargo, el día de la boda, la empresa de Lutfu se declara en bancarrota y el matrimonio que había planeado durante tanto tiempo está en ruinas. Yasmin, desesperada, encuentra refugio en Hasan, a quien siempre ha considerado su abuelo. Con esto, ambas familias se acercan aún más y necesitan lidiar con los desafíos y giros que la vida les impone. La serie Gulum Seyete es una producción turca que destaca por su trama cautivadora, con muchos giros y personajes encantadores. El elenco es muy bueno y acierta en la construcción de escenas emocionantes y divertidas en la medida adecuada. Por otro lado, la trama a veces puede ser un poco confusa, con muchas historias paralelas que no están muy bien desarrolladas. En general, Gulum Seyete es una buena opción de entretenimiento para aquellos que disfrutan de los dramas románticos. A pesar de algunas debilidades, la serie tiene sus méritos y puede ser una buena elección para un maratón de fin de semana. Recomendaría esta serie a alguien que le guste este tipo de historia y esté buscando una producción ligera y divertida. Número 2, Sendendaha Gucel, 42 episodios. Sendendaha Gucel es una serie turca que cuenta la historia de Efsun y Emir, dos médicos graduados en cirugía plástica y dermatología que trabajan en diferentes lugares. Mientras ella trabaja en una ciudad lejana llamada Antepu, él es uno de los mejores cirujanos plásticos del mejor hospital de cirugía estética de Turquía y Europa, cuya dueña es la madre de Efsun, la señora Perving y su padre, Kali. Sin embargo, la señora Perving desarrolló neuropatía periférica y ya no puede operar. Tendrá que someterse a una cirugía en el brazo y varias sesiones de fisioterapia en la mano, lo que le impide administrar la clínica y sus pacientes. Por eso, quiere que Efsun tome las responsabilidades en su lugar y hace un trato con su hija, trabajar en la clínica durante tres meses a cambio de la finca donde vive con su padre en Antepu, ya que la propiedad todavía es de alguna manera de la señora Perving. La serie aborda temas como el amor, la rivalidad, la familia y la traición. Efsun y Emir tienen personalidades diferentes, lo que genera conflictos y tensiones en la trama. Mientras ella es más emotiva e impulsiva, él es más racional y frío. La narrativa está bien construida y los personajes son desarrollados de forma interesante a lo largo de los episodios. Uno de los puntos fuertes de la serie es la actuación de los actores, que logran transmitir las emociones y los conflictos de los personajes de forma convincente. Además, la trama se desarrolla en escenarios hermosos y bien producidos, lo que ayuda a crear una atmósfera envolvente. Sin embargo, Senden Daja Bucel presenta algunos puntos débiles, como algunas escenas que parecen ser demasiado largas y algunos diálogos que son un poco repetitivos. Además, en algunos momentos la trama puede parecer previsible y cliché. En general, la serie es una buena opción para aquellos que les gustan los dramas románticos y las historias de amor complicadas. Número 1, Verper y Masali, UM Conto de Fades, 13 Episodios. En la serie Verper y Masali, Zeynep es una joven común cuya vida cambia al encontrar una bolsa llena de dinero en su cumpleaños. Con la oportunidad de cambiar su vida, decide mostrarse rica y conquistar el corazón del famoso Onur Coxal y su familia. Para lograrlo, Zeynep traza un plan y comienza a trabajar para impresionarlos. Su plan tiene éxito y logra llamar la atención de Onur, pero pronto se da cuenta de que la vida social de los ricos no es tan fácil como imaginaba y que su pasado puede salir a la luz en cualquier momento. La narrativa de la serie es envolvente y llena de giros, manteniendo al espectador atrapado en la trama. La actuación de los personajes es excelente, especialmente la de la protagonista Zeynep, interpretada por Alina Vass. Logra transmitir las emociones del personaje de manera convincente, haciendo que el público se identifique con sus luchas y desafíos. En general, Verper y Masali es una serie emocionante y conmovedora que logra capturar la atención del público de principio a fin. Recomendaría la serie a quienes les gusten los dramas románticos con un toque de suspenso e intriga. Y así llegamos al final de nuestro vídeo sobre las seis series turcas cortas y románticas con un final emocionante. Esperamos que les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como nosotros. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, no olviden hacerlo y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. También dejen su like y comentario sobre lo que les pareció el vídeo, y si ya han visto alguna de estas series. Y para finalizar, les recomendamos que vean nuestro próximo vídeo sobre las mejores series turcas de la historia, el enlace está en la descripción. Me despido por aquí y los veo en el próximo vídeo.